On y cuantos cuaves, que los irmá'os vivan en unión. On cuantos, con y cuantos cuaves, que los irmá'os vivan en unión. Que como un polio que desde el sobra barba, que desde el sobra barba a barba de aro. Que como un polio que deseen sobra a barba, que deseen sobra a barba, a barba de amor. Que aquí que hoy llena el Señor, a su avenza con mis hijos cruzados. Que aquí que hoy llena el Señor, a su avenza con mis hijos cruzados.